Metamorfosis Nica es un proyecto con dos visiones, elaboración de productos reciclados y creación de nuevas fuentes de empleos. Está organizada por un grupo de mujeres de Granada, que convierten las anillas en diseños creativos y novedosos. Empezó hace como unos tres años y algo, tenía pues una idea de hacer algo nuevo. He crecido en una familia de que le gusta mucho el diseño, entre otras cosas, y entonces me nació la idea, tuve la inquietud y pensé, ¿por qué no hacer algo así en Nicaragua? Algo bonito, algo diferente, algo que la gente le guste y aparte de eso, algo que sea amigable al medio ambiente y que la gente se concientice con el reciclaje. Entonces de ahí nació la idea. En ese taller de artesanas, ubicado en el Chocomuseo de Granada, los materiales principales que utilizan son las anillas o tapas de latas desechables e hilos. Las anillas de lata yo siempre digo que es como el arroz, que la podemos combinar con todo. Dentro de nuestras colecciones tenemos tres, utilizamos el hilo nylon, que es una de nuestras colecciones clásicas, que es toda plateada. Después utilizamos lo que es cuero, el cuero nacional y utilizamos telas étnicas. Tenemos un producto único que son con telas étnicas mayas. Las traemos de Guatemala y hacemos un producto que sea de la región centroamericana. Entonces este producto, por eso lo ofrecemos en otros países de Centroamérica, para tener un producto que se elabora en Nicaragua, pero que lo llevamos a otros lugares para transcender las fronteras, que es uno de nuestros puntos que tenemos como proyecto. Los bolsos y los accesorios son elaborados 100% a mano, lo que los hace ser aún más atractivos. Elaboramos todo lo que es accesorios. Entre ellos, los más curiosos que hemos hecho son sombreros, no tenemos aquí porque los tenemos en otros puntos de venta. Tenemos también chalecos de anillas. Hemos hecho algunos tops que la gente nos pide, porque también hacemos productos personalizados. Pero sí, todo lo que son accesorios, bolsos, billeteras, carteras, monederos, aretes, fajas, collares, diademas, todo lo que se nos ocurre. Las mujeres que forman parte de este proyecto expresan que desde que escucharon el nombre del material con el que trabajarían, les llamó la atención. Asimismo, es una fuente de empleo para ellas. Me llamó la atención porque es una fuente de trabajo, no andamos en la calle pidiendo, porque yo soy una mujer con discapacidad, entonces a mí me gusta trabajar, no me gusta andar dando lástima a las personas. Entonces me dijeron que aquí había un trabajo y yo vine a pedirlo y me lo ofrecieron. Yo soy una de las que inicié con este proyecto. Tengo, en enero voy a cumplir ya tres años que inicié este proyecto y a mí me gustó este trabajo. Yo ya sabía hacer este tejido, entonces al principio me costó un poco, pero gracias a Dios pues fui agarrando, como dicen el hilo, lo fui aprendiendo y me gustaba cada diseño que elaborábamos de cada bolsa. Esas mujeres emprendedoras se sienten motivadas cuando los turistas las halagan por los atractivos productos que realizan. Nos halaga cuando nos dicen que les gusta, que están bien bonitos los diseños, porque más que todo estos diseños no son, digamos, que nosotros lo vemos en otro país, sino que nosotros mismas las elaboramos y entonces nosotros de nuestras ideas las sacamos y cuando nuestra jefa nos dice vamos a elaborar un bolso así, así, entonces nosotros nos formamos la idea primero, cómo vamos a iniciar cada bolso y entonces el tiempo necesario que vamos a diseñar estos bolsos. Ellos nos halagan con decirles que los trabajos son muy buenos, se impresionan porque nunca piensan que de una niña va a salir tanta belleza de trabajo y el esfuerzo que uno da y la calidad de trabajo. Algunos diseños de los productos que elaboran son exclusivos. Los precios oscilan entre 10 a 100 dólares. Entre los precios que tenemos, tenemos desde productos de 10 dólares hasta 135 dólares. Esto varía conforme el diseño, el tamaño, los productos agregados, digamos la materia prima agregada que lleva, porque hay algunos que llevan piedrería, hay unos que llevan plumas, hay unos que llevan mucho más trabajo. Por ejemplo, estamos elaborando unos ahorita que las muchachas lo hacen en tres días, un bolso son tres días de mano de obra. Por eso es que estos productos tienen un precio que oscila entre los 10 dólares y hasta los 125 o 135 dólares, dependiendo el diseño, el tiempo y los materiales que llevan el producto. Uno de los logros de este proyecto es que se está expandiendo y pretende conquistar el mercado internacional. Con imágenes de Salvador García, Margin Pozo, de Sol a Sol. ¡Gracias!